La noche era oscura y húmeda, y solo se escuchaba el murmullo de las hojas y el distante tamborileo de la lluvia en Boa Caimán, o Bosque de los Caimanes. Un grupo de esclavos se había reunido en secreto, la tenue luz de las antorchas iluminaba sus rostros, y entre ellos, Bugman, un líder espiritual y revolucionario, se preparaba para dirigir una ceremonia que cambiaría el destino de Saint-Dumain para siempre. Mientras el sacerdote Vudú comenzaba a invocar los espíritus, la tensa atmósfera era palpable. Todos los presentes sabían que estaban a punto de embarcarse en un viaje sin retorno, y en una revuelta cuyo único objetivo era terminar con el yugo de la esclavitud. La ceremonia no solo era un rito espiritual, sino también un llamado a la acción, un pacto entre los esclavos para luchar unidos por su libertad y dignidad humana. El eco de los tambores se escuchaba en los confines de la llanura del norte, al tiempo que los esclavos de Saint-Dumain estaban listos para comenzar una revolución que no solo liberaría un pueblo, sino que también inspiraría similares movimientos libertarios en otras partes del mundo. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical. En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, en América del Norte y en Europa, se produjeron acontecimientos históricos de extraordinaria significación política y social para la humanidad. En Norteamérica, en 1776, tuvo lugar la revolución de las trece colonias inglesas contra la monarquía de Jorge III, las cuales, luego de una guerra de varios años, proclamaron la independencia y fundaron los Estados Unidos, mientras que, en Europa, en 1789, estalló la Revolución Francesa, que derrocó la monarquía absoluta de Luis XVI, desplazó al antiguo régimen feudal y dio origen a la Primera República. Ambas revoluciones, la norteamericana y la francesa, contribuyeron a formar estados-naciones modernos, de carácter liberal y democrático, fundamentados sobre principios constitucionales, a fin de garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos. La Declaración de Independencia norteamericana proclamó que los hombres poseen ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Revolución Francesa, que tuvo repercusiones universales, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, según la cual, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Un denominador común caracterizó las demandas fundamentales de esas revoluciones, el hecho de que la mayoría de los súbditos de ambos pueblos se sentían maltratados por sus gobernantes y obligados a pagar elevados impuestos. Igualmente, consideraban que sus derechos y libertades eran muy limitados y que el producto de su trabajo solo beneficiaba a un reducido grupo o élite de la metrópolis. Muy pronto, las consecuencias de ambos fenómenos sociales impactaron positivamente en otros pueblos, especialmente en las Indias Occidentales, cuyos súbditos consideraron que tenían iguales derechos que las élites metropolitanas y decidieron buscar su independencia. En la región del Caribe o de las Antillas, los principios e ideas liberales de las revoluciones norteamericana y francesa inspiraron el estallido de la Revolución de los Esclavos Negros de Saint-Domingue, en donde desde finales del siglo XVII se había desarrollado la posesión colonial más rica y próspera de Francia, la cual producía por lo menos cuatro cultivos esenciales para el mercado mundial, el tabaco, índigo, añil, café y azúcar. Para 1789, la sociedad colonial de Saint-Domingue estaba integrada por tres clases o castas. Uno, la burguesía colonial esclavista, formada por los blancos propietarios de las plantaciones. Dos, los mulatos, libertos o afranchis, también llamados gente de color, que eran una especie de casta intermedia entre blancos y esclavos negros, y tres, los esclavos negros, cuya gran mayoría procedía de diferentes partes de África, mientras otros eran criollos nacidos en la isla, pero ambos grupos eran explotados inmisericordemente. Los blancos se dividían en dos categorías, grandes blancos, grand blancs, dueños de inmensas plantaciones, traficantes de esclavos y algunos funcionarios civiles y militares, seguidos por el grupo de los pequeños blancos, petit blancs, que eran comerciantes, artesanos, empleados públicos y otras ocupaciones menores. Lo que podía llamarse clase media estaba compuesta por los mulatos o gente de color, así como por una minoría negra que tenían categoría de hombres libres o libertos. Algunos mulatos eran personas de buena posición económica y educada, que incluso se habían formado intelectualmente en París, en donde llegaron a crear una institución llamada Sociedad Amigos de los Negros. En Saint-Domingue, los blancos discriminaban a los mulatos y a los negros esclavos. Los mulatos, a su vez, menospreciaban a los negros, y los negros esclavos, desde luego, sabían que tanto los blancos como los mulatos eran sus enemigos naturales, de manera que las contradicciones sociales entre esas tres clases o castas eran sencillamente irreconciliables, pues sus necesidades, esperanzas y objetivos eran muy diferentes. De acuerdo con fuentes confiables, al momento del estallido de la insurrección de los esclavos, el 22 de agosto de 1791, en Saint-Domingue había más de 600.000 esclavos negros. Los blancos, grandes y pequeños, no sobrepasaban de 50.000, y los mulatos o gente de color eran alrededor de 30.000. El período de mayor esplendor de la sociedad colonial de Saint-Domingue tuvo lugar entre 1763 y 1789, cuando se convirtió en la posesión colonial más próspera de Francia en las Indias Occidentales y la que mayores riquezas producía, mucho más que todas sus colonias juntas. El trabajo esclavo, que era la base del régimen colonial, se elevó a niveles nunca vistos. Las plantaciones, que eran las unidades productivas del sistema colonial, también se multiplicaron, y ya para 1789 había 655 plantaciones de azúcar, cerca de 2.000 plantaciones de café y casi 400 plantaciones de índigo, añil y algodón. Esa materia prima era exportada a Francia y allí, finalmente manufacturada y convertida en mercancías que colocaban tanto en los mercados europeos como en el propio Caribe y en África a través del comercio triangular. En vista de que la prosperidad de Saint-Domingue beneficiaba mayormente a la burguesía francesa, los colonos dueños de plantaciones, al igual que los mulatos, consideraban que tenían iguales derechos que la burguesía metropolitana para disfrutar de las mismas ventajas económicas, razón por la cual pronto se convencieron de que debían reclamar mayor participación en el reparto de la inmensa riqueza que producía la colonia. Los negros esclavos, por su parte, tomaron acciones proactivas e inspirados en el célebre lema libertad, igualdad y fraternidad, también exigieron por la vía de insurrección su derecho a la manumisión y a vivir dignamente como seres humanos. La rebelión antiesclavista estalló el 22 de agosto de 1791 y según algunos estudiosos tuvo tres etapas. La primera transcurrió entre 1789 y 1791, cuando los colonos reclamaron el derecho a la autonomía respecto del gobierno de París. Al mismo tiempo, los mulatos, que reclamaban un trato similar al de los blancos, también se levantaron en armas, dirigidos por Vicente Ojé y Juan Bautista Chabáñez. Pero este grupo pronto fue derrotado y sus principales cabecillas condenados a la pena capital. La segunda etapa correspondió al período 1791-1802, cuando, además de los colonos y mulatos, los esclavos negros se levantaron en armas contra blancos y mulatos, dirigidos por un capataz de una plantación de nombre Buchmann. Tras la célebre ceremonia de Boa Caimán en agosto de 1791. Esos pronunciamientos tuvieron lugar en la ciudad de Cabo Francés, entonces la más próspera de la parte francesa de la isla, y que fue azotada por los insurrectos que incendiaron tanto propiedades de blancos como de mulatos. Al cabo de unos meses, Buchmann fue apresado por las autoridades coloniales y ejecutado. Pero su esfuerzo no fue en vano, ya que tiempo después, un negro criollo, Georges Baissou, y otro compañero suyo de nombre Jean-François, asumieron el liderazgo inicial de la revuelta, hasta que entraron en escena los siguientes personajes que desde el principio desempeñaron un papel estelar a lo largo de la insurrección antiesclavista de Saint-Domingue, Toussaint L'Overture, Henry Christophe y Jean-Jacques de Salim. Poco después, la insurrección tomó proporciones internacionales, cuando Inglaterra y España, tradicionales rivales de Francia, tomaron parte en el conflicto apoyando la causa de los negros esclavos que demandaban su liberación. De manera que durante la segunda etapa de la revolución, en Saint-Domingue, luchaban entre sí blancos, mulatos, negros, españoles, ingleses y franceses. La tercera etapa del conflicto armado transcurrió entre 1802 y 1804, a raíz de la numerosa escuadra militar que Napoleón Bonaparte envió a la isla con la misión nada exitosa de sofocar el levantamiento de los esclavos y terminó con la abolición de la esclavitud y la proclamación de la República de Haití. Debido a ese fenómeno, Juan Bosch describió la revolución haitiana como el acontecimiento histórico más complejo producido en América, porque de manera simultánea fue una guerra social de esclavos contra amos, una guerra racial de negros contra blancos, una guerra civil entre las fuerzas de Toussaint y las de Rigaud, una guerra internacional de franceses y haitianos contra españoles e ingleses y finalmente una guerra de liberación nacional que culminó con la creación de la primera república negra del mundo. La revolución haitiana, con su complejo entramado de conflictos y personajes, no sólo cambió el destino de un pueblo, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la lucha de los oprimidos en busca de la libertad. Mientras las llamas de la rebelión iluminaban el cielo nocturno de Saint-Domingue, del fuego purificador de la epopeya emergió una figura que más que un líder fue alma y corazón de la revolución que contribuyó a cambiar la historia de su pueblo. Su nombre, Toussaint L'Overture. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical.